Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Bueno, esta noche el carrito de supermercados selectos está lleno de la calidad de productos selectos y H2O de Pepsi. La refrescante bebida H2O en su variedad de sabores, limoneto y naranjelo, es perfecta para todas tus comidas. Un producto hecho en Puerto Rico, recuerda apoyarlo de aquí. Y Pepsi reconoce y aplaude la labor de todos los servidores públicos, en especial agradece a su fuerza de ventas, choferes, merchandiser, por su compromiso en continuar sirviendo a nuestros clientes. Mira, supermercados selectos es una empresa netamente puertorriqueña sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años. ¡Eso! Tengo el carrito de compra y tengo en línea telefónica a Yuneli. Yuneli, buenas noches. Ahí está Yuneli. Yuneli, ¿cómo estás? ¿Todo bien, mi amor? ¿Sí? ¿Estás ahí? Ya veo que estás ahí con... ¿Esa es tu mamá? Tu mamá y tu papá. ¿Tiene el mood puesto? ¿No te escucha acá? Yuneli, quítale el mute. Quítale el mute, Yuneli. No te escucho. Bueno, Yuneli, yo voy a... Yo, ya sabemos que estás en línea. Tú vas a jugar por el carrito de compra, pero tenemos... Señoras y señores, ponme la música de Rocky, la música de Rocky. Luis, señoras y señores, representando a Yuneli de San Juan. Con nosotros, nuestro presidente de Telebundo, José Cancela. ¡Oh! ¡Cancela, cancela, cancela! Cancela, Yuneli está ya en su casa y está con toda su familia. Necesitamos, Cancela, que mi amiga está... Quiere ese carrito de compra para llevárselo para allá, para San Juan. ¿Está preparado, Cancela? Cancela, ¿por quién usted votó en el Baila Si Puede? ¿Por Félix, por Quique o por Adolfo? ¿Dónde está, Adolfo? ¿Usted votó por Adolfo? Cancela, mira, Adolfo, cancela voto por ti. Eso es, eso es, muy bien. Y por Félix... ¿Por qué que no? ¿Por qué que no? Y con... Por los tres. Bueno, Yuneli de San Juan, nuestro presidente, va a tirar el carrito por la familia. Espera un momentito, productor, productor, ¿está el presidente aquí? Dime, dime, dime ahí. Ah, ok, ok, ok. Cancela, voy a ti. Mi amiga Yuneli de su casa. Señores y señores, nuestro presidente, José Cancela. Tres, dos, uno. Nos fuimos. Ahí viene. Va solo, va solo, va solo, va solo, va solo. ¡Se lo llevó! ¡Eso! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Vámonos con salsa, vámonos con salsa! ¡Vámonos con salsa! ¡Llegó la ruta! ¡Vaya! ¡Minuto para ganar los problemas! ¡Lo vemos! ¡Llegó la ruta, nos fuimos pa' la calle! ¡Vamos a ponerle!